Hola, iniciamos aquí una serie de píldoras de conocimiento dedicadas en este caso a las prácticas de laboratorio de física 2. En esta primera píldora vamos a centrarnos en cuestiones generalistas dedicadas al análisis de datos experimentales y a la correcta realización de las gráficas y su correcta interpretación. Empezaremos analizando los datos experimentales para indicar qué vamos a hacer con el ajuste lineal que vamos a realizar. Para ello vamos a poner como ejemplo una práctica de las vistas en la asignatura física 1 como es la ley de Hooke, muy sencilla, práctica en un muelle donde la ley nos indica que la fuerza es igual a k por x. Esto nos indica que cuando nosotros ejercemos una fuerza en un muelle éste se tiene que desplazar una cantidad proporcional a la fuerza realizada. Fijémonos que esto indica entre otras cuestiones que la ley experimental es solamente fuerza igual a k por x y no otras múltiples leyes experimentales que podrían haber sido. Si queremos comprobar f igual a k por x realizaremos unas tomas de datos, haremos los ajustes pertinentes y llegaremos a comprobar que la ley experimental es justamente fuerza igual a k por x y no otras posibilidades como f igual a kx cuadrado, f igual a k partido por x, f igual a kx más c, etcétera. Empecemos analizando cómo trabajaremos con los datos experimentales. La primera cuestión será ver en el laboratorio la toma práctica de estos datos experimentales. Entonces tomaremos pares de datos, fuerzas y desplazamientos. Las fuerzas por ejemplo en esta práctica se tomarán colocando distintos pesos, distintas masas y los desplazamientos se medirán con una regla graduada. ¿Qué ocurre si pensamos en tomar un único dato experimental? Por ejemplo colocamos una masa y tenemos una fuerza f1 y medimos un desplazamiento x1. Esto si aplicamos la ley de hook que tenemos ahí indicada nos diría f1 igual a kx1, de donde sacaríamos un valor de la constante k, k experimental 1 llamémoslo, que sería f1 partido por x1. Esto efectivamente nos da algo de información, nos dice el valor de esta constante k, pero esto es muy pobre, nos da únicamente un único valor. ¿Qué ocurre si hemos realizado una toma de datos incorrecto? ¿Cómo sabemos si nuestro valor es más próximo o menos a la realidad? La siguiente opción es tomar un conjunto de datos más amplio. Por ejemplo, tenemos aquí indicada una tabla donde hemos tomado siete datos experimentales de pares, fuerzas y desplazamientos. Para cada uno de ellos, aplicando la correspondiente ley, sacaríamos los valores de las constantes k experimental 1, k experimental 2, etc. Estos valores pueden ser más o menos homogéneos, aproximarse más o menos unos entre otros. Si sacamos la media de todos ellos o el promedio, sumando a todos los valores y dividiendo por el número de valores, obtendremos el valor de k experimental promedio de esta medida. Esto ya nos da algo más de información. No tenemos un único valor, una única toma de datos, que podría haber sido muy errónea. Tenemos un conjunto de datos y la media nos homogeniza el resultado experimental. Sin embargo, este no va a ser el método que vamos a utilizar nosotros en las prácticas. Fijémonos que, según la ley de Hooke, fuerza igual a k por x, la ley física nos está diciendo que la fuerza y el desplazamiento presentan una relación lineal. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con los datos experimentales realizando gráficas, haciendo el ajuste correspondiente y obteniendo la recta de ajuste lineal y el valor r cuadrado que nos va a indicar la bondad del ajuste. Esto nos va a dar mucha más información que los procedimientos anteriores. A partir de la recta de ajuste igual a x más b, ¿qué información vamos a sacar? En función de la ley que estemos estudiando, tendremos que interpretarla. Si en este caso la ley es f igual a k por x, donde f es la variable y y x el desplazamiento es la variable x, si comparamos con una recta de ajuste igual a x más b, tendríamos que a, que es la pendiente, es igual a k en este caso y b, que es la ordenada en el origen, es igual a cero. Esta información ya es importante y los datos experimentales de a y b nos están dando información de quién es el valor de k y si la pendiente en el origen se nos desvía mucho de cero también estaremos obteniendo información de cuánto de buena es nuestra realización práctica. Por otra parte, la bondad del ajuste es también un parámetro importante a analizar. Si tenemos puntos muy dispersos de una gráfica, la recta de ajuste es muy difícil, no pasa por todos ellos de forma correcta, tendríamos un valor de r cuadrado próximo a cero. Sin embargo, si los puntos están todos ellos muy próximos a una recta, tendremos r cuadrado próximo a uno. Esto nos va a permitir también obtener información de nuestra práctica. Si la ley de Hooke nos dice, como estamos diciendo, fuerza igual a k por x, según esta ley física esperamos una muy buena relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento. El valor de nuestro r cuadrado en la práctica nos va a dar por lo tanto información sobre la linealidad o no de nuestras variables. Hasta aquí los conceptos básicos de cómo trabajar los datos experimentales, realización de gráficas, obtención de la recta de ajuste e interpretación de los resultados experimentales. Continuaremos en próximas píldoras indicando la forma de realizar correctamente las representaciones gráficas e interpretar correctamente los resultados. Gracias por ver el video.